Ya, voy a empezar entonces, voy a empezar a peinarme Como saben, Alia, para Alia tengo que usar esta peluca Uso esta peluca Suena bien en el micrófono el pelo Está toda despeinada porque la lavé hace poco Es una peluca muy mala, pero esta es la que usé para Alia Entonces la vamos a usar de nuevo Y me tiene que caber todo este pelo debajo de la peluca Entonces me voy a hacer unas trenzas a ver si funciona El pelo tan largo que se me enreda mucho A ver la segunda parte, sí, hay segunda parte No me veo bien, pero bueno Creo que ya agarré todo el pelo aquí Listo Entonces la trenza número uno está lista Si ven un bulto ahí después en el video de Alia Es porque me quedó mal hecho esto Espero que no se me acaben los pasadores Espero que no se me acaben los pasadores Espera que puedo agarrarme todo el pelo Casi listo A ver como poco esto acá A ver como poco esto No quedó tan bien pero me parece que queda decente para la peluca Ya igual está decente Voy a peinar un poco la peluca El pelo debería estar más suave porque lo lavé con un truco de tiktok con suavizante Está media mal Está como mal cortado Vamos a ver como queda Parece que no funcionó tanto lo del suavizante pero al menos huele bien Huele a suavizante Huele un poquito acá Voy a mezclar BB Cream base, base en esta cucharita estas cucharitas son muy adorables porque tienen distintas medidas voy a mezclar aquí un poquito en la grande un poquito suficiente para verme morada quizás esto no va a resultar pero ahí está un poquito de BB cream y mi trucazo, mi gran trucazo es ponerle entonces sombra la última vez usé de esta paleta ese morado yo creo que voy a usar igual este lo voy a gastar todo los otros que hay son como rosita con el pigmento moradito no sé dónde poner este voy a bajar ahí lo voy a batir no sé si lo enfoca igual está mucho más morado que antes y ahora el momento de la verdad me voy a maquillar con esto con mi brochita de de este base entonces vamos con esto y así igual está medio morado vamos a ver si funciona si funciona como queda esto como llega esto espero que no se note ahí espero que no se note ahí y él se ve mi piel se ve pero muy fea con esto ya en teoría aquí no se vería notar tanto no hay vuelta atrás después de este maquillaje que no se veía notar tanto me gustó como quedó entonces dije ya está este maquillaje ha sido más complicado de lo que pensaba voy a poner de esta también a la boca para que alguien no se vea tan muerta no se vea tan muerta no se vea tan muerta estamos más frío y le voy a poner aquí este le va a poner un poco de río vamos a ponerle como pequitas en este lado pero de brillo y le voy a poner un poco de río todo brillante todo brillante listo esta es la parte más difícil vamos a hacer un delineado dramático porque como alias un alien espero que me quede igual a los dos lados y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río y le voy a poner un poco de río ¿Vale? ¿Vale? Me manché Y le voy a cargar las joyas de su cara Por estación del año Ya está esa, nos ponemos acá Vamos a poner unas chiquitas arriba Y nos falta como muchos brillos Debajo del ojo Oh no No puedo cerrar bien el ojo Y acá Estos dos Ahí No puedo mirar bien para abajo Se salió o no Voy a tener que poner ligeramente más abajo Si no se van a salir todo el rato También se me pega Pero no tiene pegamento Por el maquillaje Por la base no se pega Vamos a ver si esto queda bien Me va a costar ponerme la peluca probablemente Perfecto, mira ya soy aliada Me la puse, creo que al revés No, no, ahí está el pelo No, era mi pelo Esperen, esperen Voy a peinarlo Está como me da enredada esta peluca Esta peluca es muy mala Pero me sirve, lo que es importante Lo que es importante Tu peluca La smr con peluca Ahí sí o no Hay mucho mejor Este lo vamos a tirar para acá Para que no se vea el pelo Está bastante Aunque sí tengo que esconderme El pelo de acá No se vea No, a ver qué te gusta más ¿Maquillarte o maquillar alguien más? Eh, me gustan las dos en realidad Me gusta que me maquillen también Me encanta que me maquillen porque me da ASMR Hola, soy Alya Gracias por ver No olvides suscribirte para más videos como este Y si aún no puedes dormir Por favor, mira estos videos Buenas noches No olvides suscribirte para más videos como este